Música 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 El que quiera ser mi amigo Estos se sabe tener Buena silla, buen caballo Buenas quemas para correr Bienvenido al pabellonario Estas tres cosas navas Muriéndose el destino Marilandose este y navidad Al pabellonario El pardón del chumbre Música El que entra de enamorado Que no tiene que gastar Que se pide un carro de agua Como puedo arremotar Bienvenido al pabellonario Estas tres cosas navas Un momento es el destino Marilandose este y navidad Al pabellonario El pardón del chumbre Música 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 Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro Soy negro pero con suerte Porque si me salto un pollo No me le rafo a la mente Ay, ay, ay Música Ay, mamá, porreo Porreo que aborra yo Que me toque la zambora 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 Como le rindo Ay, ay, ay Música Música Ay, mamá, porreo Música Música Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay